Soy el que detrás de una mirada trae odio y detrás de una sonrisa maldad Soy un hipócrita de la alegría y de la buena personalidad Porque nací con instintos diferentes a los demás Tal vez no puedas notarlo, pero podrás entenderlo cuando en mis letras vengas a escucharlo Yeah Solo es un pedazo de mi vida Un pedazo de mi vida Pura realidad Lo que vivo, lo que expreso y lo que pienso Cuando duermo no quisiera despertar nunca jamás Siento que esa dueña de mi cuerpo, el poderoso satanás Que no para de exigirme lo que ahora deseo más Es el odio, la maldad, la muerte, la oscuridad Eso brita en mi mente cada día Y me llena de oscuridad en esta vida Hoy tú podrás entenderlo, ¿cómo podrás comprenderlo? ¿Qué pasa en mi corazón? Nunca solí yo tenerlo Muchas veces la muerte me llama Escucho que grita mi nombre cuando duermo en mi cama Y al despertar no veo nada, solo veo una oscuridad que me acompaña Así esperando día a día el mañana A ver que otro demonio me mete en la misma hazaña A mí me mete la cizaña, en mi cerebro el vino lo empaña Mientras que mi mente flota por consumo y marihuana desde edad temprana No existe un amor que me cure el corazón No existe palabra que me cambie de opinión, todavía no nace Ni siquiera un científico lo hace Con instintos bien distintos, realidad en cada frase No existe un amor que me cure el corazón No existe palabra que me cambie de opinión, todavía no nace Ni siquiera un científico lo hace Con instintos bien distintos, realidad en cada frase Ya estoy harto de esta vida Cada vez que me levanto los problemas En mi cabeza no encuentran la salida Crezan como una estampita, se multiplican sin medida Mientras perdida que se va, convirtiendo en suicida No existe sentimiento en mi, así es como nací Así es como yo crecí, como rama de desierto florecí Pero tengo una familia que son motivo de mi vivencia Pues sin ello es para que yo quiero la existencia En el vacío siento alguien que camina por mi espalda Sé que es el mal, que siempre me respalda No tiene falda ni tiene un gabán Pero si es algo muy infernal, que siempre me exige Que clave el puñal Yo tengo instintos bien distintos Que manchan el bien, como vinos tintos Este es mi triste realidad Que tú no podrás vivirlo No es mi fácil de decirlo, pues tú tienes que sentirlo No existe un amor que me cure el corazón No existe palabra que me cambie de opinión Todavía no nace, ni siquiera un científico lo hace Con instintos bien distintos, realidad en cada frase No existe un amor que me cure el corazón No existe palabra que me cambie de opinión Todavía no nace, ni siquiera un científico lo hace Con instintos bien distintos, realidad en cada frase La T.P.